Y a mí me da miedo dejar ese saco ahí, Javos. Yo lo que hice fue cambiarle la bolsa negra para disimular. Pero Dios guardísimo, nos requiesen ese saco, Javos, porque yo no sé qué es exactamente lo que va ahí. Pero de ahí en Miami nos dijeron que más bien se ha montado otro poco de saco, si no vamos a montar. Y eso es lo bonito, andar viajando. Para que ese saco así a mí me da miedo andarlo jalando. Hijo de poche, se le salió la teta a esa abuela. Dios guardísimo. Siga tonto, Javos, para que termine criarse. Mira, Javos, eso no es ahí en Chacarita. ¿Se acuerda que estuvimos para fin de año en Semana Santa? Ahí fue donde usted se apretó a Your Lady, ¿se acuerda? ¿Qué es eso que yo veo? Como que se le regaron unos sacos de azúcar. Ay, Javos. Después se le cayeron unos sacos de azúcar. Miren como está todo el suelo lleno de azúcar. Este bicho hay que arrancar el empujado, Javos. Es que es frío. Lo que tiene son seis en B. Lo que pasa es que tiene cabezote cepillado. Ahora sí, Javos, agárrese. TEMP. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué traes en ese saco, en el paquete? Ese saco, ya que es un misterio. La verdad, dicen que son unas plantas medicinales, lo que llevan ahí. Y que, yo no sé, los otros, lo que vamos a hacer es cumplirle al señor y llevarle ese saco, entregárselo. Y ya con eso, ya los otros, ya cumplimos y listo. Yo es que yo no me he puesto a manosearlo. A mí no me gusta manosearlo, lo que es ajeno. No vayan a darse cuenta y te metes en un problema. Sí, precisamente. Exactamente. Es que esa gente, yo no sé, yo le vi cara como de que, como de que podrían ser peligrosos. Entonces, más rápido lo dejes, entonces es mejor para ustedes, ¿no? Exactamente. Aquí fue donde dejé yo a Javos. ¡Javos! No se ve. ¿Y de dónde salían esos dos chavos? Ah, pues no preguntes, guajináis. Ya sabes que al patrón le gusta hablar de esas cosas. ¿Pero y si se quieren pasar de lanzas, qué? Ah, pues nada, tú revísales la mercancía y... Pues ya veremos, si nos juegan al vivo, les damos crán, güey. ¿Cómo les damos crán? Ah, pues a poco. Ah, ¿y luego quién nos hace paro o qué? Ah, pues nada, ya ellos nada más dejan ahí la mercancía. Ahí está, ya los vi. ¿Estás palanca? Ya los vi. Ah, sí? Ahí usted dice que es un tal Jason o Javor, no sé cómo es el que se llama. No, Jason o Javor. Mira, yo me voy a bajar, voy a revisar la mercancía. Ah, esos dos vatos no llegan ni a... Ah, dicen que son de Costa Rica, quién sabe dónde. En Costa Rica no llegan ni a Cojimalpa. Habría que llevárselos ahí a Iztapalapa para que aprendan, güey. Ah, Iztapalapa. Ahí los deshacen y le sacan las tripas. Ya llegamos, ya llegamos hasta aquí. No los vamos a echar atrás. A mí esa patrulla me tiene sin cuidado. Ya se van por dicha. Que es el miedo mío que los abrieran el saco. Ese saco, ¿cómo anduvo Javor? Ese sí es cierto que los trajeron anduvo y los llevaron. Ay, que a mí me da miedo ir a dejarlo, Javor. Vaya, déjelo usted ahí. Vaya, déjelo. Vaya, déjelo. Le invito a la vida después que lleguemos ahí al Chinamo de Zapote. Como dicen, es magnífico. Misión cumplida, Javor. Misión cumplida. Misión cumplida, Javor.